Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado, FIFA Coin, y con el código ABU tendréis un 5% de descuento. Todo lo necesario en la descripción con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo. Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bienvenidos a una nueva mejora de plantilla en la que os voy a enseñar nuevamente cómo he modificado mi equipo. Y la verdad es que me gusta bastante porque cada domingo subimos lo que hemos cambiado de la plantilla, así podéis ver qué jugadores utilizo. Os hablo de jugadores diferentes cada domingo y creo que la verdad es que es un vídeo que mola bastante. Así que si queréis seguir viéndolo en el canal, lo único que tenéis que hacer es dejar un like, dejar un simple like, a ver si podemos llegar a unos 1000 likes. Dejar abajo en los comentarios qué os parece la plantilla y muy importante, súper importante, suscribiros al canal si no estáis suscritos y es la primera vez que veáis uno de mis vídeos. Echar un ojo a mi canal y si os mola, quedaros porque la verdad es que yo creo que os lo voy a pasar bastante bien. Si ya estáis suscritos, yo os recomiendo que si os molan los vídeos, activéis la campanita porque si no, la mayoría de las veces es que no avisa. El otro día hice un directo, no avisó ni a mi prima. Entonces, si queréis estar avisado, ya sabéis, activad la campanita. Y lo único que tenéis que hacer, simplemente si queréis pillar alguna camiseta o alguna ropa como la que llevo puesta en todos mis vídeos, pues ya sabéis que son de mi sponsor, lo tenéis abajo en la descripción con el código, un descuentazo y tal, le podéis echar un ojo. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, como cada fin de semana, como cada domingo, es ver la plantilla que tenía anteriormente o la que subí la semana pasada para ver que hemos mejorado respecto a esa plantilla esta semana. La plantilla que subí el domingo pasado, que os estará saliendo también en tarjetas por si la queréis ver en vídeo directamente, fue esta, ¿vale? Esta fue la plantilla que subí la semana pasada. Como podéis ver, hay jugadores que tienen el cartelito este de intransferibles, es decir, que tienen la V esta aquí, el visto este, y el filo verde. Eso es que son intransferibles. Aurier es intransferible, dejé intransferible, me salieron al principio del juego en esta cuenta. Bailey también es intransferible, Marcelo también era intransferible, Crepo y Rivado eran intransferibles. Todo lo demás, no. Como podéis ver, teníamos a Billy y a Davinson Sánchez de centrales, que no van mal del todo. Marcelo y a Aurier de laterales. Aurier todavía no ha subido cuando estoy grabando esto. Luego tenemos a Fabinho y a Casemiro de pivotas defensivas, luego paso a una 4-2-3-1, Rivado se quedaba como MCO. Y arriba teníamos a Henry Baby para probarlo, a Crepo Prime, que me lo hice, y a Real Mares 87, el SIF, que, bueno, lo podía poner de MCO también y a Rivado en banda. He ido cambiándolo, lo he ido probando durante los partidos que he jugado. Este era el equipo que yo tenía, este era el equipo que subí. ¿Qué le pasaba a este equipo, siendo sincero? Pues que la defensa a estas alturas de juego, que casi todo el mundo tiene icono y gente muy top arriba, se quedaba un poquito floja, ¿vale? No son malos defensas Bailey y Davinson Sánchez, pero la verdad es que se quedaba un poquito floja y creo que era la prioridad a la hora de mejorarlo. El equipo arriba estaba bien, pero veía un poquito floja la defensa, sobre todo los dos centrales. Entonces, vamos a ver lo que hemos mejorado para solucionar eso. Esto es exactamente lo que queda de aquella plantilla que, como veis, es muy poca cosa. Hemos cambiado los dos centrales para mejorar la defensa, hemos cambiado los dos pivotes defensivos y hemos cambiado tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho. Eso quiere decir que se ha ido Henry, que se ha ido Marek Sif, que se ha ido Fabinho, que se ha ido Casemiro Sif, creo que también. También hoy que se ha ido Davinson Sánchez y que se ha ido Bailey en su versión de la Champions. Henry ha desaparecido, Sterling no le ha ganado el puesto, hay otro jugador que hemos comprado o que más bien no ha tocado para la posición del extremo izquierdo y el equipo ha cambiado completamente, como podéis ver. Así que vamos a ver qué es lo que hemos cambiado. En primer lugar, para mejorar la plantilla y si veis el canal y lo seguís, también habrá salido en tarjeta, podéis comprobar y habréis comprobado que hicimos a David Luiz Flashback. ¿Por qué? Pues porque es un jugador que, bueno, al que yo añoraba, que me venía muy bien un central de la Premier brasileño para mi plantilla y que al ver que salió Flashback y tal, pues lo hice, ¿vale? Lo hice y, bueno, pues me costó unas 300.000 monedas. Ya os digo que este jugador estuvo mucho más caro porque coincidió con el SBC de Icono Baby y subió su precio, pero ya mejoramos bastante a Davinson Sánchez con ese David Luiz de 89, que además tiene unos números bastante, bastante buenos y que a mí personalmente me molan mucho. Tiene 88 de físico, 91 de defensa, tiene 84 de ritmo, 81 de pase, la saca muy bien jugada de atrás. Es un jugador que va bastante bien. Quizá le falte un poquito de resistencia para usarlo de MCD, pero la verdad es que va bastante fino y no tengo ninguna queja. ¿Quién lo acompaña? ¿A quién hemos puesto aquí para completar la defensa? Si fuese de la Premier, habríamos puesto por aquí a David Luiz para que le diera a Marcelo y lo hubiéramos puesto aquí al otro centro de la Premier. No es de la Premier y entonces para darle química a Marcelo, a De Gea y tal, deberíais de saber quién es y es el señor, bueno, Sergio Ramos, ¿vale? El señor Sergio Ramos, media 91, que da química con Marcelo, con Rivaldo y con David De Gea. Un central que va muy, muy bien también, muy bien al corte, defensivamente es un animal, va bien por arriba, tiene ritmo, también sabe sacar la jugada de atrás y es uno de los mejores centrales del juego sin ninguna duda. Me costó 172.000 monedas y con ello completábamos la defensa. Es una defensa que pasaba de tener dos centrales poco contundentes a tener dos centrales muy buenos, como son Ramos, David Luiz Flasva, Aurier, a ver si quiere subir en algún momento, no sé si cuando sube el trigo ya habrá subido, pero de momento no, y Marcelo a 89. Bien, hasta ahí todo correcto, ¿vale? Magnífico. Tenemos dos MC defensivos que han desaparecido, como son Fabinho y como son Canté, o sea, como son Casemiro del Real Madrid. Pues bien, está relacionado lo que he dicho con el jugador que vuelve, porque como bien sabéis, uno de los medios centros defensivos más chetados del juego es el señor Engolo Canté y lo recuperamos para la causa, ¿vale? Lo recuperamos para la causa, aunque esté como MCO no pasa nada, porque en cuanto coja lealtad se pondrá fino. Y, bueno, pues recuperé al señor Engolo Canté, un jugador que, bueno, no hay que comentar mucho más sobre él porque es un animal, es una bestia y lo necesitábamos para el medio centro defensivo de este equipo. De esta manera, este hombre sustituía a Casemiro, entre comillas, y ganamos de nuevo al señor Engolo Canté, que me parece de un nivel increíble. ¿Quién lo acompaña? ¿Quién es el jugador que debería de estar aquí? No está Fabinho, no está Fabinho y, claro, debería de haber otro jugador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el que está es Fabinho, pero no es el Fabinho que vosotros conocéis. Es este Fabinho, es el Fabinho de 86. Digo que no es el que conocéis porque siempre he utilizado al normal y nunca hemos visto a este en el canal. Pensé en comprar a Fabinho If, que era más caro y digo, será mejor, pero la verdad es que eso lo ganaba un poquito más en ritmo y en tiro, creo, o en regate o en pase, pero defensivamente y físicamente son idénticos. Y este vale como la mitad del If, así que si queréis comprar algún Fabinho mejor que el de 85, yo recomiendo a este porque el If vale como el doble que este, o sea, unas 180.000 y la verdad es que son muy, muy parecidos en game, no vais a notar ninguna diferencia. Así que os recomiendo este encarecidamente. De esta manera ya teníamos a Canté y teníamos a Fabinho como pivotes defensivos. Mejorábamos también constantemente, bueno, para mí, bastante, el tema de los pivotes que antes eran Casemiro y Fabinho normal. Creo que se queda bastante mejor. Aquí nos falta Rian Mare, ¿no? Que teníamos al SIF, a su versión SIF de 87 y, como podréis ver, no es que hayamos quitado a Mare de la plantilla, ¿no? Sino que lo hemos cambiado por otro, que tampoco lo mejora de momento, que es el One to Watch y, bueno, pues es una oportunidad única, yo creo. Estaba por 250 de precio más o menos durante todo el año, 280 incluso y con el tema del SBC de los One to Watch bajó a 190.000 y vi una oportunidad muy buena para comprarlo. Más que nada porque si saca otro If, pues este jugador va a mejorar y nos va a mejorar la plantilla. De todas formas, claro, lo he cambiado porque no es la misma carta, era una carta nueva, aunque las estadísticas son exactamente iguales y como ya hablé de él la semana pasada, no vamos a hablar más de él, más que puede actuar en esta plantilla tanto de extremo derecho o de MCO por la derecha como de MCO por el centro cambiándose con Rivaldo, es lo que hago, ¿vale? Y ahora nos faltaría aquí el extremo izquierdo, que si no está Henry, tiene que haber otro sustituto que sea de un nivel, pues bastante top, que no es Sterling porque ya os estoy viendo ahí en el banquillo asomado abajo y que no es de química con todo el mundo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Pues bien, si me seguís en Twitter, que si no me seguís deberíais seguirme porque muchas veces subo por ahí sobres que hago en el móvil y tal, y viste ahí lo que subí en Twitter, pues la gente de Twitter ya sabrá que hice un One to Watch asegurado de verano, solamente uno, y tuve más suerte que nadie y me tocó Felipe Anderson One to Watch que está a media 88. Así que este es el jugador que ha sustituido a Henry y gracias a que me tocó este hombre pude vender a Henry y mejorar la defensa, hacer a David Luiz, comprar a Kanté y tal. Entonces, este es el jugador que de momento va a jugar en el extremo izquierdo. Tenemos un jugador con 95 de ritmo, con 89 de tiro ya muy mejorado del Felipe Anderson normal, ya no ha subido la definición 84. Es un jugador que ahora sí que sí, tiene unos números muy muy buenos, buena resistencia, le falta quizá un poquito de fuerza, pero lo compensa con el equilibrio, además de esas 4 de pierna mala y 4 de filigrana. Así que tendría la plantilla en el minuto uno, pero como bien sabéis, yo in-game no juego así. In-game juego con la 4-2-3-1, que es con esta formación, ¿vale? Con esta formación en la que, como os digo, Rivaldo se va a banda o al MCO del centro, dependiendo de cómo vayan las prestaciones y dependiendo del partido, lo que se asegura es que Fabiño y Kanté se quedan de privata defensivo, que Crespo se pasa a delantero centro, Felipe Anderson actúa de MCO por la izquierda, y ya os digo que aquí voy cambiando, también creo que me ha dejado en los comentarios que queréis vosotros, entre Rivaldo y Márez, ¿vale? Entre Rivaldo y Márez, lo voy cambiando de posición entre ellos, dependiendo del partido. Lo bueno de Márez para el MCO es que le pega con las dos piernas medio bien, porque tiene cuatro de pierna mala, y eso. Y Rivaldo, jugando por la derecha, como solamente tiene dos de pierna mala y azul, le viene muy bien el tiro de primer toque al palo largo. Lo que pasa es que a mí Márez me parece que tiene mucha más incidencia, porque me parece mucho más efectivo en banda, y Rivaldo se me queda un poquito corto de pierna mala para ponerlo en el MCO. De todas formas, esas dos posiciones cambian, pero la plantilla y lo demás se queda así, tal cual. Y como siempre hago, que no sé por qué me he salido, como siempre hago, os voy a enseñaros las tácticas personalizadas que utilizo en esta plantilla, que luego me las preguntáis, y vais a verlas. Como ya habéis visto, juego con la 4-2-3-1, de inicio salimos así, como os he comentado, para que tengan toda la química, y las tácticas personalizadas que utilizo, que utilizo no, que utilizo no, que utilizo, perdón, pues bueno, son, me salió otra vez, estoy disunormal, son las siguientes. Mirad, os las voy a enseñar rápidamente, le pongo un toquecito en defensiva, y utilizo la 4-2-3-1 con estas tácticas, ¿vale? Con estas tácticas, presión fuerte, tal, 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 para ir al vídeo y le echar un ojo, y con estas instrucciones, ¿vale? A Crespo le doy que se quede arriba, y que se desmarque, a Rivaldo que se quede arriba, y espera el rechace, a Marés que se quede arriba, a Felipe Andreson que se quede arriba, a Kanté que se quede atrás al atacar, igual que a Fabiño, pero que además, se pongan a marcar en el centro, entreposición defensiva, marcaje del centro, porque a los laterales también se van a quedar atrás al atacar, y van a coger la banda, entonces no quiero que los pivotes vayan a banda, y sí que cojan un poquito más el medio, el medio del campo a la hora de defender. Esta sería la plantilla, chicos, este sería el equipo que hemos dejado, e intentaremos mejorar para la semana que viene. Quiero que me dejéis en los comentarios, qué os parece el equipo, si os ha molado, si no, cómo veis los cambios, si creéis que hemos mejorado la defensa, y nada, y que dejéis un like si os ha molado este tipo de vídeos, si queréis que siga apareciendo en el canal, y que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Esto es todo por hoy, nos vemos mañana con un nuevo vídeo, y como digo, espero que les hayáis pasado un buen rato, que hayáis entretenido, y que hayáis disfrutado. Un saludito, nos vemos el próximo día, hasta entonces chicos, chao. ¡Suscríbete al canal!